Yo, 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 check it, it's AB, ya I already know what it is, ya I already know Ahora en sus canciones todos estos raperos son killer Dañándole la mente al joven que en ellos se fije Aparentándose lo que no son pa' ser aceptado por un público Que ellos mismos mal acostumbrados Mujer tú que me escuches aprendas date tu valor No te dejes más no seas como una voleva que voy Al que le sirve el gorro que se lo ponga pronto Porque viene caliente como Bobby con cladoron Yo nacido en los noventa casi llegando a treinta Entregué mi vida a cambio me trae paz en la tormenta Guía por el espíritu dudo que me equivoque Nunca atrás de mamá busco ser ejemplos por mis locos Estoy majando el bien mira como lo cojo Tú me escuchas y te caigo mal como paja en el lobo Pero la verdad la digo cueste lo que cueste Con el doctor perfecto curando la peste Está atrás de los que no conocen al maestro Ejecutando orden en cualquier momento Estos de ahora los traigo inyectado en la vena Muchos creen que él no lo mira, creen que sueña en cena Tienen el legón más alto que la torre Eiffel Ahora es una moda queretar con Lucifer Quieren ser tendencias como Tatiana Almas vacías como Jim a las tres de la mañana Jujo en la calle más que un cono anaranjado Me subí a la acera como un carro más falqueado Real es lo que son, fiel al ministerio Al que venga con su máscara se la quitamos como a Rey Misterio Hay demasiado altita, poca letra buena Déjense usar por el señor, solo así valdrá la pena Llego de aquí al divino, echarle leña al movimiento Mejor no grabe eso si en verdad con Dios está medio lento Busca lo primero y lo demás vendrá por añadidura No lo busque solo cuando la vaina está dura Se trata de vivir conforme a sus palabras Si no es así, no esperes que la puerta se abra Barriendo todos los malos pa' fuera, no pone esquina Dito a mi Cristo en un vaso, fue un con codeína Siempre en el juego, nunca sentado en una banca Con su gracia te sirvo, aquí no se tranca El enemigo no puede aguantarme Estoy tirando más combinaciones que Mohammed ¡Gracias!